La sonora suavecita No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero fallaste justo a tiempo y me salí Y ahora que todo pasó, tú estás con ella Sola estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con ella Sola estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Se sufre, pero se aprende Sola estoy, gracias a Dios pude salir ¿Qué me pasó cuando te vi? Yo no sé por qué en tus brazos me rendí No me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con ella Sola estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con ella Sola estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y no me vuelvo a enamorar nunca más Y me voy a cantar con las sonoras jovencitas ¡Ven!